Este estudiante del Colegio Científico, sede Universidad Nacional Brunca, estuvo entre el 7 y el 15 de septiembre en Portugal, donde conquistó la medalla de bronce en la vigésima cuarta edición de la Olimpiada Iberoamericana de Química. Roberto González logró una de las dos medallas que ganó Costa Rica. Gané bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Química que se celebró en Portugal hace dos semanas más o menos. Una medalla de bronce, ¿cómo estuvo esa competencia? Complicada. Hubo una prueba de laboratorio, que es lo normal. Se hace una titulación, que es averiguar una concentración en una sustancia. Se hizo titulación con vino, porque como era en Portugal, todo tenía que ver con vino. Y el examen teórico abarcó mucho el área de Físico-Química, que es como una parte específica de Química, no tanto las demás áreas. Entonces, eso también. Durante todos esos días, los estudiantes se enfrentaron prácticas en las que se realizaron experimentos y pruebas teóricas, donde se evaluó la capacidad de resolución de problemas sobre distintas áreas de química. Uno aprende un montón, uno convive un montón, sabe cómo estudian, cómo viven en los demás países. Digamos, por ejemplo, los de Uruguay y Paraguay llevaron bebidas de los países de ellos, entonces las probamos ahí, las compartieron un montón. Son dulces de Colombia, de Venezuela, y así, entonces es muy bonito convivir. Y es que el reto fue complicado, pero los resultados tras el esfuerzo fueron positivos. La prueba teórica que abarcaba un área en la que no estudiamos lo suficiente, o no estudiamos tanto de eso, estudiamos más para otra cosa que en realidad no estuvo el examen. Roberto recuerda con alegría el momento de conocer que era medallista en esta Olimpiada Iberoamericana. Y estaba, digamos, llamaron y me llamaron como de último entre los bronces, entonces yo dije, no, no, ya no gané nada, entonces estaba normal, pero cuando me llamaron, contentísimo. Un gran ejemplo para otros estudiantes y jóvenes de nuestra zona. Sí, sí, claro. No, mucho esfuerzo, la verdad, porque para llegar ahí hay que estudiar bastante, ponerle bastante y hay que equivocarse varias veces también, porque solo equivocando se aprende. Además de las dos medallas de bronce, Costa Rica logró una mención de honor en esta participación internacional, donde este joven del Colegio Científico de Pérez Celedón destacó.